Hola que tal mis amigos, aquí estamos en esta maquinita de la Hostoff WikiWheel vamos a canales 100 dólares ahí están los progresivos mis amigos, el Grend está por 16 mil dólares vamos por ese Grend, si se puede, claro que si ok mis amigos, vamos a ver, vamos a empezar a 2 dólares vamos a ver como nos va aquí con este, con este diablito del WikiWheel esperan que tengan un maravilloso día mis amigos aquí cuando salen los multiplicadores se llenan la ollita y a veces explota para las progresivas y de aquí necesitamos 3 WikiWheels en la línea 3, 4 y 5 vamos a ver como nos trata este diablito esperamos que viene es chale, diablito vaya, da ese WikiWheel nos faltó una, la cuarta línea nos faltó una, la cuarta línea vamos a darle unos 3 tiros a máxima apuesta es de 320 la máxima apuesta vamos a calarle a 2 dólares necesitamos ese WikiWheel mis amigos vamos, toma porque se revienta la ollita 6 dólares en los diamantes esos diamantes pagan muy bien cuando salen con los multiplicadores ahí reventamos para la progresiva mis amigos vamos a ver como nos va aquí necesitamos la horquilla esta para que quite la mini ahí está, ahí quita la mini ahorita lo mínimo que vamos a ganar son 23 dólares necesitamos otra horquilla de esas ahí está ahora vamos por la major de 44 dólares ahora los mini bonas de 44 dólares ese es el bueno otro más la ultra también está muy bien la cualquiera de esas dos está muy bien el mega son 100 dólares el mega son 100 dólares el mega son 44 dólares ahora si la que agarra más va a ser la decisiva la mayor de 44 dólares un total de 46 dólares volvimos a nuestros 100 dólares originales ahora vamos a agarrar estos 3 wikiwio en estas 3 líneas el mega son 40 dólares solo 45 dólares no vamos a agarrar estos 3 colores Ahora trajimos Una más Ahí estamos mis amigos Vamos en el WikiWheel A ver si lo alcanzan a ver mis amigos Ojalá me alcance a navegar mis amigos porque está bien difícil Ahí hice lo mejor que pude para mostrarles lo de ahí arriba Vamos a ver en cual para Una de 40 dólares Ahí vamos en poquita ganancia Hay que seguirle Aquí estamos buscando de perdido Ganar el 50% Teniendo 50 dólares Si subimos a 50 dólares de ganancia Nos vamos para otra máquina Otra vez más Ah bueno Ahí está Ahí lo tenemos otra vez mis amigos Ok vamos a ver si podemos Ganar los 50 dólares Algo diablito algo bueno Tuvimos cerquita la minor de 23 dólares Nos faltaron 6 dólares Necesitamos que ganar 50 dólares Para podernos salir Una línea que nos pague Que nos suba a 50 ¿Será? Se nos faltaron 3 dólares Mis amigos Vamos por esos 3 dólares Necesitamos que ganar 50 dólares Para podernos salir Que nos caiga el tiquete de 150 dólares Ese es el reto que tenemos ahora Una más Jalo Ahora no quiso Andale diablito ¿Qué te cuesta? Lástima de diamante Es un diamante aquí Y fácil nos había dado 30 dólares O 40 Ese es el reto que traemos Del partido Ganar 50 dólares Para poder salirnos Para poder salirnos Vamos Danos el wikiwheel O una buena jugada Una más Casi, casi Lástima Lástima Falto uno aquí Y eso lo hubiera hecho Vamos Diablito pues Dejamos que se revienta Hacemos que se revienta su ollita Haz lo posible Dale diablito Dale diablito Bueno Vamos a calar unos tiros A máxima puesta De 320 A ver si podemos Agarra una buena línea Ahí Bueno Vámonos A dos dólares Otra vez Una más Ahora sí Habana ¿Qué te cuesta Maquinita? Nos dio 5 dólares Muy buenos Sigue así Vamos a calarle otra vez A máxima puesta De 320 Haz lo posible Vamos Reviéntate Ando contigo Maquinita Ya estaré muy bueno Bueno Vamos a calarle Máxima puesta De 320 Algo está pasando ahí Vámonos A 320 Máxima puesta Ya está algo bueno Diablito Diamante 45 dólares Muy bueno No regreso 45 dólares Muy buenos Ahí reventó A 320 Máxima puesta Necesitamos 90 dólares 85 dólares Para poder salir De esta máquina Vamos a ver Con eso Nos conformamos A 1800 La mayor está por 41 dólares La mayor está por 41 dólares Vamos diablito Necesitamos una horquillita de estos Para que borre la mini Nano del mega está bien Es de 100 dólares Agarramos 40 dólares Algo es algo Algo es algo Necesitamos 42 dólares Para obtener la ganancia que queremos Mis amigos Vamos por ahí Así se puede Lástima de multiplicador Que no conectó Bueno Vamos a sacar la hora A 2 dólares Otra vez Si se puede Máquinas Danos algo bueno Lástima de 7 Nos faltó un 7 En la segunda línea Vamos Una buena cerrada ¿Qué onda contigo Moquinita? Vamos Conecta algo bueno ¿Qué onda? Vamos Vamos Máquinas Conecta algo Conecta algo bueno ¿Qué onda? ¡Vamos, maquinita! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ahí está otra vez! ¿Sabes cuánto está haciendo ese diablito? ¿Qué está haciendo, diablito? ¡Una buena! ¡Eso! ¿Cuánto será? ¡17 dólares! ¡Nada más! ¡Más munición para seguir jugando! ¡Para conseguir nuestra meta de 150 dólares! ¡Ahí otra vez! ¡Algo a tapar! ¡Ey! ¡Pues no me vas a hacer! ¡Una buena! ¡Vámonos, diamantes! ¡Ay, ay! ¡16 dólares! ¡Sí! ¡Faltaron los multiplicadores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos progresando! ¡Ahí está! ¡Ahí se reventó otra vez! ¡Vamos a seguirle! ¡Vamos por esas horquillas! ¡Vámonos! ¡ waspámonos! Es de 16 mil dólares ¡Sí! ¡No nos caería nada! ¡Ay la enjoying! ¡え! el lujo está por 1.800 dólares ahí que estamos la mini de 13 dólares lo mínimo que podemos ganar es 21 dólares ese está bueno azulito son 16 mil dólares el mega está por 100 dólares el ultra está bueno, ándale ultra, un verdecito ok, vamos por 40 dólares, ya los 21 ya lo borró lo mínimo que podemos ganar son 40 dólares 40 dólares nos faltan 39 dólares para la meta mis amigos vamos por 39 dólares ahí se reventó otra vez muy bien, quitaba seca la canastita mis amigos back to back ese está bueno vamos, quitamos la mini de 13 dólares eso es el mayor de 40 dólares vamos, eso es el gran el mega está bueno, se cumple con la meta que necesitamos nosotros de 100 dólares ¡hijo de su! ¡hijo de su! montará mis amigos díganme, háganme señas tú eres el bueno ¡hijo de su! ¡hijo de su! ¡hijo de su! queremos este o este ¡hijo de su! ¡hijo de su! nos faltan 15 dólares para cumplir con nuestro objetivo vamos por los 15 dólares vamos, sí se puede ahí está, vámonos yo también te miro ¿qué hago? una buena diamantes, diamantes 24 dólares ¿será lo suficiente para 150? ojalá que sí ¡hijo de su! nos faltaron 70 centavos tenemos que ir por 150 mis amigos, esa es la regla ándale maquinita ¿qué te cuesta? tenemos que ganar ¡ay! pues un diamante aquí y eso lo hubiera hecho vamos maquinita vamos maquinita vamos no te apagues ahí fueron 10 dólares nos faltan 20 dólares ese sería reto cumplido una más ahora sí haz lo posible ¡ay! pues eso lo hubiera dado por hecho el reto que andamos buscando 13 dólares faltó un diamante aquí todavía es posible una más haz lo posible hazlo ahí está hámano nos faltan 24 dólares mis amigos vamos a ver si lo hacemos posible claro que sí se puede ¿cómo de que no? listo vamos a ver unos 40 dólares esos 24 dólares o algo así 23, 24 dólares let's go hámano dame el gran diablito de una vez dale diablito dale diablito el gran venialo 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 para el gran 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 a eso lo hizo 125 dólares se cumplió la meta mis amigos el reto se ha ganado en esta máquina Ya le costaba haberse enojado haberle dado el gran el canijo Ahí estamos 253 dólares, no me gusta dejar la máquina sin darle back a spin después de que me da los bonos, vamos a calar unos cuantos tiros más y a ver si lo podemos agarrar de nuevo para triplicar nuestro dinero Pero definitivamente nos vamos duplicando nuestro dinero Si te gusta este tipo de reto, este tipo de contenido déjame un comentario, uno más Si te gusta este tipo de reto, como te digo, déjame un comentario para seguir haciendo más videos de estos Ahí nos dio 15 dólares más Vamos a tratar de triplicar nuestro dinero, si no, pues duplicando está perfecto Uno más, haz lo posible Fíjate costajado, maquinita Vamos, reviéntate Que explote la ollita esa Esplota Esta maquinita Vamos, una más Ahí está, vámonos Vámonos, vámonos para arriba Hijo de eso Casi, casi Echale maquinita Ahora sí, ahí está Ahí está, ahora sí Bueno, la esperanza es la última que se muere, mis amigos Tienen que tener fe aquí, esperanza Vamos, reviéntate Casi, está por reventar Pero a esa ollita no se le deja confianza, mis amigos Puede estar bien llena y no truena 15 horas más, muy bien Hay veces que explota estando vacía Y hay veces que llena mucho y no explota, la verdad Pero, todo es posible Vamos, diablito Vamos, diamantes Explota 11 horas más Parece que no nos quiere dejar ir, mis amigos Eso es bueno Haz lo posible No, reviéntate Sigue apagando la maquinita, muy bien Reviéntate Viene mucho queriendo explotar esa ollita Eso va a estar más o menos 15 dólares, muy buenos Ahí explotó Muy bien Vamos a ver qué podemos hacer aquí El mega está bueno Son 111 dólares Ahí quitamos la mini Muy bien Lo mínimo que vamos a ganar son 20 dólares Esta es de 16 mil dólares Y pues uno más Para 16 mil dólares El ultra tan está bueno Agarrazo 20 dólares Que abramos la máquina, mis amigos Algo pasó Algo está pasando Despierta Despierta, diablito No te duermas Ya la abrazamos Ahí va, mis amigos Bueno Ya volvió a la vida Será buena señal O mala señal A lo mejor se va a animar Darnos el gren, mis amigos Siete cincuenta Muy buenos Aquí estamos en el Golden Mesa Casino, mis amigos De Gaiman, Oklahoma Vamos a tratar de triplicar Nuestro dinero Los 300 Vamos a tratar de traer ¿Cómo se va a tirar CRadoc Vamos maquinita 8.50 Está dando buenas Buenas line hits Si está pagando en sus líneas de repente Paga poquito, está muy bien, nos mantiene Nos mantiene jugando la maquinita No nos deja bajar Vamos maquinita Una más Te toca, te toca ahora Ya te ha tocado ¿Qué te cuesta maquinita? Si te gusta este tipo de contenido Considera suscribirte al canal A todos los que lo hacen Muchísimas gracias mis amigos Ya casi somos 6 mil suscriptores Gracias a ustedes Se los agradezco, este canal es posible Gracias a ustedes Uno más, uno más Ustedes son los que hacen posible este canal Mis amigos, yo se los agradezco eternamente Echale maquinita Bueno lo que vamos a hacer Le vamos a jugar esos 25 dólares a máxima apuesta Y si no nos vamos con los 200 dólares Replicamos nuestro dinero Y sería suficiente Reto cumplido Ojalá y nos dé algo ahí a máxima apuesta Y si no Duplicando nuestro dinero Me voy feliz Nos queda una última oportunidad Mis amigos Nos queda una de 2 dólares Ok mis amigos Aquí duplicamos nuestro dinero Se cumplió el reto que tenían Mis amigos Duplicamos nuestro dinero Metimos 100 Sacamos 200 Nos vemos en nuestro próximo video Que tengan un excelente día Y ya ¡Gracias! ¡Gracias!